Buenos días a todos. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Sergio Jiménez, trabajo aquí en EOI, en OPTI, el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, que luego os comentaremos un poco qué es exactamente. Voy a contar una de las actividades, os voy a explicar una de las actividades que realizamos aquí en esta casa, que es la perspectiva tecnológica. Voy a contar un poco qué es la perspectiva, cómo se emplea, para qué sirve. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, vamos a hacer la presentación partida en dos partes, durante el principio voy a estar yo durante media hora haciendo una introducción general a qué es la perspectiva y sobre todo quiénes la hacemos, qué es OPTI, qué es este observatorio, y luego continuará explicándoos un caso práctico, Juan Antonio Cabrera, un colaborador nuestro desde hace casi 15 años y que es el responsable de la Unidad de Inteligencia y Prospectiva de CIEMAT, de aquí al lado, experto en temas energéticos. Bueno, y lo primero de todo es saber qué es esto de la perspectiva. Este término extraño, hasta hace no demasiado tiempo, que si bien últimamente parece que, puesto que estamos en un momento de escasos recursos, parece que está un poco más de moda, probablemente vosotros que sois expertos en ciencia, en tecnología, que estáis haciendo un máster en innovación, pues sabréis decirme perfectamente qué es la perspectiva tecnológica. Yo empecé a trabajar en esto hace ya más de 10 años y la verdad es que la primera vez que me dijeron que me iba a dedicar a la perspectiva no tenían ni idea de qué era, me sonaba algo así como a pozos petrolíferos, a prospección, a búsqueda. Básicamente lo que es la perspectiva es tratar de identificar cómo evoluciona la ciencia y la tecnología y la sociedad y de qué manera el conocimiento de estas tendencias de futuro pueden ser empleadas hoy para tomar las mejores decisiones. Esto tampoco es nuevo. La búsqueda del futuro es tan antigua como la propia humanidad. Desde los tiempos prehistóricos siempre el ser humano ha tratado de mirar a las estrellas, de tratar de entender hacia dónde evoluciona el futuro. De hecho, una de las técnicas más habituales de la perspectiva es el método Delfi, que toma su nombre del oráculo de Delfos, donde iban los sacerdotes griegos a tratar de entender qué les deparaba el futuro y, en definitiva, tratar de obtener la mejor información para finalmente poder tomar las mejores decisiones. Al fin y al cabo, lo que nos viene a decir Seneca desde hace muchos años, que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Es decir, necesitamos obtener la mejor información, o mejor aún, el mejor conocimiento para tomar las mejores decisiones. La perspectiva, como muchas de las herramientas de planificación estratégica, tiene su origen en el mundo militar. En los años 50, dentro de un cintank perteneciente al Departamento de Defensa americano, empezaron a trabajar en este tema. Las primeras metodologías son aproximadamente los años 60 y los primeros ejercicios que se llevaron a cabo los Delfi japoneses, Juan Antonio, me corriges cuando quieras, que eres el experto, tuvieron lugar a principios de los 70. Durante los 90, 93, 94, empezaron a desarrollarse los primeros ejercicios en nuestros países, los países del entorno, en Francia, en Austria, en Alemania, en Gran Bretaña. Y a finales de los 90, cuando se creó OPTI, el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial aquí en España, empezamos a desarrollar nosotros nuestros ejercicios de prospectiva. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos estas actividades? Pues bueno, como pone aquí, porque el mundo cambia cada vez más rápido. El mundo está en permanente movimiento. Vosotros, como os decía antes, que sois expertos en ciencia, en tecnología, en innovación, estaréis de acuerdo conmigo en que estamos en un momento apasionante desde el punto de vista tecnológico. Estamos en un momento en el que al final, después de tanto repetirlo y tanto escucharlo, parece que sí que estamos en esta famosa sociedad del conocimiento, donde al fin y al cabo este conocimiento es el activo más importante del que dispone una organización para ser más competitivo. En un momento donde la ciencia, la tecnología y la innovación nos están dibujando cada día escenarios diferentes. Pero es también un momento en el que nos encontramos con términos que hasta hace no demasiado eran quizá ajenos a nuestro vocabulario. Hablamos ahora de globalización. Desde hace desgraciadamente cinco años estamos inmersos en un proceso de crisis. Al final, lo que os quiero decir con esto es que estamos en un momento muy interesante, un momento realmente apasionante, pero un momento desde luego de gran incertidumbre. Y frente a esta incertidumbre, hoy más que nunca tenemos que ser proactivos. Hay que ser proactivos, tratar de adelantarse al futuro, tratar de adaptarse de la mejor manera al entorno, a la evolución del entorno, identificar cómo nuestro entorno más próximo está evolucionando para, como os decía previamente, para ser capaz de tomar las decisiones más apropiadas en el menor tiempo posible. Ahora mismo en el ámbito productivo, el time to market, el tiempo desde que se desarrolla una tecnología hasta que se pone en el mercado, cada vez es más reducido. La obsolescencia tecnológica es una realidad continua. Desde que empiezas a controlar una tecnología hasta que toda tu competencia dispone del mismo conocimiento, los plazos se acortan. De hecho, más, desde que sacas un producto nuevo al mercado hasta que tienes una copia china en eBay, pasan dos meses. Por eso hoy más que nunca es necesario, como os decía, adelantarse al futuro, identificar qué señales hay a nuestro alrededor y de qué manera podemos emplear esa información para adaptarnos al entorno y mejorar nuestra posición competitiva. Algunos ejemplos de estos que podéis encontrar fácilmente en Internet. Sobre por qué es necesario más que nunca pensar en el futuro. Mira, pues mira, algunos de los 10 trabajos más demandados a nivel internacional en el año 2010 ni siquiera existían en el año 2004. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos preparando adecuadamente a nuestros estudiantes? ¿Están adaptados a los perfiles profesionales que van a ser demandados en el futuro? ¿La formación que estamos impartiendo es la que necesitarán las empresas dentro de 5 o 10 años? Otros dos puntos. La información técnica se duplica cada dos años. O en Google se realizan 90.000 millones de búsquedas mensuales, que ya serán bastantes más. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues lo que os decía previamente, que la información y el buen uso que hagamos de ella hoy más que nunca es una ventaja competitiva en el ámbito empresarial. Y la información técnica, como bien pone aquí, ya no es que sea necesario estar pendiente de cómo evoluciona el ámbito tecnológico en el que te encuentras, en el que desarrollas tu actividad, sino de qué manera los hábitos de consumo están determinando las evoluciones de los productos a los que nos dirigimos. La soberanía tecnológica que muchas empresas podían tener hace apenas unos años, estamos en una escuela de negocios, aquí se tratan mucho los casos de empresas, el caso Nokia, el caso Kodak, ¿qué nos vienen a decir estas empresas? Estas eran empresas que tenían una posición de dominio absoluto en su ámbito tecnológico, pero que no supieron posicionarse estratégicamente de la manera más apropiada, que no supieron identificar esas pequeñas señales débiles para poder plantear las alternativas estratégicas más oportunas para adaptarse al entorno. Son empresas que desde una posición de absoluto liderazgo en apenas unos años prácticamente llegaron a la quiebra. Otro punto, el 75% de las empresas mundiales prevén importantes cambios en el mercado y en el entorno los próximos cinco años. Bien, eso está muy bien, esto lo sabemos todos. Todos somos capaces de prever importantes cambios en el mercado y en el entorno, pero lo más importante de todo esto es qué están haciendo las empresas para hacer frente a este cambio. Están tomando las medidas más apropiadas, están monitorizando cómo evoluciona la tecnología, cómo evolucionan los hábitos de consumo, cómo evolucionan sus competidores para poder dar una respuesta próxima. Pues quizá por esto es por lo que es imprescindible el emplear herramientas y metodologías apropiadas para mirar continuamente al futuro para poder tomar las mejores decisiones. Desde la perspectiva lo que analizamos es que existen diferentes escenarios, diferentes escenarios posibles y plausibles. Es decir, nunca tratamos de decir qué va a pasar en el futuro, sino qué puede pasar. Una vez que somos conscientes de que puede haber distintos escenarios de futuro, lo que sí que somos capaces es de establecer las mejores acciones, de establecer las mejores políticas, las estrategias más apropiadas, para poder participar en la elección del futuro que deseamos. Al fin y al cabo lo que ofrecemos son herramientas que te ayuden al cambio, al cambio deseado. Nos ayuda a reducir la incertidumbre, el contar con toda la información de las tendencias de evolución, nos ayuda a tomar las mejores decisiones y como nos decía Seneca hace ya un montón de años, nos ayuda a construir el futuro que deseamos, nos ayuda a ir en la dirección en que queremos ir. Desde un punto de vista ya un poco más académico, pues mira, una definición que empleamos habitualmente. La OCDE nos dice que la perspectiva son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro, la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad, con el propósito de identificar cuáles son las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mejores beneficios económicos y sociales. Esto que es como muy académico, muy aburrido, lo voy a reducir a tres puntos. Tentativas sistemáticas. Cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, estos estudios, tratamos de contribuir a la definición de las mejores políticas o estrategias tanto para los organismos públicos como para aquellos agentes privados que utilizan estas metodologías de prospectiva. No estamos utilizando una bola de cristal, no estamos inventándonos nada. Existen una serie de herramientas, de herramientas metodológicas desarrolladas, como os decía, desde hace ya muchos años, donde hay muchísimos ejemplos prácticos, donde hay muchos casos contrastados de cómo se ha utilizado la prospectiva durante los últimos 40 años y, en definitiva, que es algo perfectamente soportado por una metodología. El segundo punto, el largo plazo. No hablamos de prospectiva cuando hacemos planificación estratégica, cuando estamos viendo qué vamos a hacer en nuestra organización en los próximos cinco años, de qué manera evolucionará el mercado o el entorno competitivo a tres, cinco años. La prospectiva baraja unos horizontes temporales entre 10 y 15 años, o sea, siempre con el foco puesto en el largo plazo, a niveles con mucho mayor nivel de incertidumbre. Y, por último, destacar estos dos últimos términos, beneficios económicos y sociales. Al fin y al cabo, las tecnologías que estamos estudiando, generalmente la evolución tecnológica, se encuentra siempre supeditada a unas condiciones de contorno. Y lo que tratamos es de identificar de qué manera la información que obtenemos puede generarnos los mayores beneficios económicos y sociales y cómo podemos emplearla para elaborar nuestras estrategias. Otra definición aburrida que no os voy a leer, pero destaco dos palabras. Ejercicio colectivo. Al final, no somos expertos de nada. Los que trabajamos en esto somos, bueno, luego os explicaré, una organización relativamente reducida, donde hay expertos que colaboran con nosotros en la realización de los proyectos, pero siempre defendemos que el conocimiento no puede partir de una única persona. Siempre todas las herramientas de perspectiva se basan en la movilización de expertos, la movilización del mayor número de expertos. Utilizamos dinámicas de grupo para extraer de estos expertos toda la información necesaria para la elaboración de nuestros informes, partiendo de la base de que, a través de la inteligencia colectiva, el beneficio comunitario siempre se antepone a los intereses particulares. Dos ideas básicas en este tipo de proyectos, de herramientas que empleamos, pues como os decía, que la perspectiva es un proceso, no son técnicas solamente. No son tres personas encerradas en un despacho haciendo un trabajo de gabinete. Es la movilización durante un tiempo bastante dilatado en el tiempo, son procesos de unos seis u ocho meses de media, en la que participa mucha gente, donde tratamos de incorporar al proyecto tanto conocimiento, tantos expertos como pueda ser, y expertos además de muy distintas procedencias. No queremos únicamente cerebritos, no queremos expertos técnicos que sean capaces de discutir sobre cómo va a evolucionar la tecnología, queremos incorporar a gente de la administración, gente de la industria, de organismos de investigación, por supuesto, usuarios. Al final lo que tratamos es de establecer un mecanismo de intercambio de información abierto, creativo, donde se genere mucha información, donde se establezca quizá una cultura de pensamiento a largo plazo, que hoy por hoy no es habitual, desgraciadamente, y tratamos de que ese pensamiento a largo plazo permee luego las organizaciones en las que los expertos que colaboran con nosotros trabajan. Al final, cuando vienen a un panel de expertos de Opti, los expertos se quitan la gorra de su empresa y vienen únicamente como expertos. Es decir, no queremos que representen intereses particulares. Sin embargo, el sacarles de la dinámica habitual, del día a día de una empresa o de un centro de investigación, donde al final te encuentras inmerso en una dinámica de trabajo, respondiendo correos, pendiente de facturas, pendiente de proyectos, de búsqueda de financiación, lo que queremos es extraerles de ese contexto de trabajo diario y ponerles a reflexionar sobre el futuro. Entonces, las dinámicas de trabajo que empleamos suelen ser muy enriquecedoras, por eso mismo, porque la diversidad de puntos de vista de la gente que participa con nosotros, en un panel con 15, 20 personas de muy diversas procedencias, pues la verdad es que es muy enriquecedora y nos ayuda mucho a alcanzar los objetivos deseados. Un punto crítico, precisamente aquí, es la identificación de estos expertos. Buscamos personas que, además de su conocimiento técnico, tengan una capacidad de debate alta, que tengan capacidad de creatividad, que estén dispuestos a la discusión, a la aceptación de ideas muy diferentes y, por supuesto, que tengan esa capacidad de pensar a largo plazo, de pensar en cómo va a evolucionar el entorno conocido en 10, 15 años, algo que parece muy fácil, pero no es tan sencillo, encontrar a gente con la capacidad de trabajo suficiente. Bueno, metodologías, luego os detallaré un poco algunas de las más empleadas, pero al final, como os podéis imaginar, lo que suele ser es una combinación de métodos entre las herramientas que son más habituales. Como os comentaba previamente, en cuanto a plazo y grado de certeza de la información que trabajamos, la planificación empresarial, nos moveríamos quizá aquí, un plan comercial de una empresa, estamos hablando tal vez de un horizonte entre 1 y 2 años, con unos resultados bastante esperables. La estrategia empresarial no se puede mover quizá en un plazo ya más cercano a los 5 años, donde sí que manejamos un cierto grado de incertidumbre, hay procesos más o menos probables, mientras que nosotros, la perspectiva tecnológica, se encarga de pensar en el muy largo plazo con alto grado de incertidumbre, donde las cosas pueden suceder. Y esto es un tema importante aquí, es una pregunta que nos suele hacer mucha gente. Oye, pues he visto que hay un estudio de renovables que acaban de hacer en Francia sobre energías renovables en el año 2030. ¿Por qué vamos a replicar nosotros y hacer otro estudio aquí en España? Si ya han hecho uno de los franceses, ¿qué sabe mucho de esto? Pues no, desgraciadamente la perspectiva no es replicable, la perspectiva está sujeta a unas condicionantes regionales, en concreto, pues hablando de este caso de las renovables, pues como bien sabéis, hay una serie de voluntades políticas, hay una serie de condiciones de contorno determinadas por las capacidades tecnológicas, por los recursos humanos, por los recursos financieros, es decir, cada ejercicio, cada proyecto de perspectiva que se realice ha de ser adaptada a las condiciones de contexto y de contorno propias del lugar donde se lleva a cabo. Y por supuesto, la perspectiva es un documento, pero como os decía, es un proceso. Es un proceso donde es tan valioso el proceso que se lleva a cabo como el informe final que se genera. Y al final, lo importante es precisamente el cambio de mentalidad que se genera en la gente que colabora con nosotros. El informe, al fin y al cabo, no es ni siquiera un recetario, no es ni siquiera un material que haya que llevar a cabo, no es una planificación, es únicamente material para la reflexión. Es algo que se puede emplear por parte de las personas encargadas de la toma de decisiones, del diseño de estrategias, para reflexionar sobre alternativas, sobre evoluciones de las tendencias de futuro y de qué manera ellos pueden emplear esa información para elaborar las mejores estrategias. Pero es únicamente una herramienta para la planificación. En ningún caso lo trata de sustituir. Bueno, un poco de resumen. Bueno, ¿y quiénes hacemos esto? El sarao este. Pues desde hace 15 años, en OPTI. OPTI es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Y se creó en el año 98, ¿no? En el año 98, entonces bajó el paraguas del Ministerio de Industria y Energía, ahora dependiente del Ministerio de Industria y Energía y Turismo. Y se creó, pues como os decía previamente, para tener una unidad encargada de realizar los ejercicios de perspectiva nacionales de la misma manera que se tenía en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en los países del entorno. ¿Con qué intención? Pues para identificar tendencias tecnológicas, evolución de sectores industriales y obtener la mejor información para que se puedan priorizar las líneas de innovación del Ministerio o para la elaboración de las políticas tecnológicas o políticas industriales adecuadas. De hecho, OPTI se creó en esta casa, se creó en la EOI. A los dos años aproximadamente volamos libres y hace aproximadamente un año, pues igual que sucede en tantas casas, el hijo pródigo vuelve y con la política de reorganización del sector público español, pues nos incorporamos de nuevo en la EOI, donde estamos muy cómodos y donde continuamos haciendo las mismas actividades que realizábamos hasta entonces durante los últimos 15 años. Los objetivos por los que nos creamos, como os decía, pues era básicamente el obtener toda esa información sobre la evolución de tendencias y previsiones de futuro, sobre cómo evoluciona la ciencia, la tecnología y qué impacto podía tener eso en la sociedad, en el entorno científico-tecnológico y, por supuesto, en el ámbito político para poder elaborar las mejores políticas tecnológicas e industriales. Aún así, toda la información de OPTI, como bien ponen nuestros fines fundacionales, es abierta. Es decir, salvo muy pocos estudios, toda la información está al servicio de todos los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación y siempre en nuestra propia página web. Las actividades que hemos estado llevando a cabo durante estos años, básicamente estudios de perspectiva, obviamente. Luego os hablaremos de algunos ejemplos un poco más paradigmáticos y luego Juan Antonio nos detallará un caso práctico. Actividades de vigilancia tecnológica que llevamos a cabo también en algunos sectores que os comentaré a continuación, con un enfoque un poco más en el corto plazo. Y hasta hace no demasiado, también realizamos una serie de indicadores de evolución científica-tecnológica. Por medio de estas actividades, la verdad es que es la mejor manera de emplear todo ese conocimiento que generamos para la elaboración de políticas y estrategias. En estos 15 años hemos hecho más de 100 estudios, bastantes más creo yo, esto igual habría que actualizarlo, 100 estudios en todos los ámbitos de trabajo, como podéis ver. Quizá comenzamos entonces con un enfoque un poco más tradicional, cuando se creó, obtienen los años finales de los 90, principios del 2000, quizá acorde con las tendencias de aquel entonces, más focalizado en sectores industriales tradicionales, sector energético, sector químico, sector de automoción. Con el paso de los años, pues igual nos hemos ido adaptando a la evolución de las tendencias y cada vez abordamos más estudios desde un punto de vista más interdisciplinar, abordando tecnologías transversales, en proyectos de biotecnología, nanotecnología o en actividades más cercanas a las demandas de la sociedad, como pueden ser los temas relacionados con movilidad o con Smart Cities, que está muy de moda ahora mismo. En vigilancia tecnológica seguimos haciendo cuatro boletines periódicos, con periodicidad trimestral, en química, en calzado, en agroalimentación y en metal mecánico. Lo hacemos en colaboración con nuestros centros tecnológicos y con la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo que hacemos en nuestros boletines es analizar, como os decía, con periodicidad trimestral, cuál es la actualidad en estos sectores en cuanto a noticias de interés tecnológico y fundamentalmente propiedad industrial. Es decir, cuál ha sido la actividad en materia de patentes en el último trimestre, porque consideramos que esta información es muy valiosa fundamentalmente para las pymes que no pueden llevar a cabo este tipo de actividad de manera continuada, el saber de qué manera evoluciona el sector tecnológico en el que desarrollan su actividad. La verdad es que son un producto que tiene bastante seguimiento y del cual estamos muy satisfechos. Como hemos visto, la verdad es que hacemos estudios de todo tipo y actividades en todos los sectores y áreas del conocimiento. Sin embargo, Opti como tal, lo que somos el observatorio, es una unidad realmente pequeña. No éramos ni 10 personas en las cuales hay formación de todo tipo y color y donde quizás estábamos un poco más focalizados en la gestión de los proyectos, porque no teníamos ese conocimiento específico para abordar todos y cada uno de ellos. Sin embargo, desde el principio de nuestra formación, lo que hemos contado es con un respaldo técnico muy potente en que una serie de colaboradores, que entonces formaban parte de nuestro patronato cuando éramos una fundación autónoma, y que abarcan los principales agentes en ciencia y tecnología a nivel nacional. Desde el propio Ministerio de Industria, desde el FEDETI, el FESIC, la Oficina Española de Patentes y Marcas, FECIT, y luego contábamos con el respaldo también de una serie de centros tecnológicos de primer nivel que son los que nos dan la solvencia técnica a la hora de abordar un estudio. Es decir, cuando queremos hacer un estudio sobre el ámbito energético, tenemos la suerte de contar con Ciemat, en este caso con Juan Antonio, que es realmente una persona que conoce las metodologías de prospectiva, que lleva 15 años trabajando en prospectiva, pero que es un científico de primer nivel y que conoce perfectamente cómo evoluciona la ciencia y la tecnología en ese área concreta. Tecnalia nos permite abordar estudios... Bueno, Tecnalia hace de todo ya. Vamos, inicialmente en aspectos relacionados con tecnología materiales y movilidad. AINIA en aspectos relacionados con agroalimentación. ASCAM en tecnologías de fabricación. Es decir, siempre nos permite esto el tener una persona, si no full time, con una dedicación bastante continuada a las actividades de Opti, capaz de abordar cualquier metodología de trabajo y cualquier estudio. Y otra ventaja muy interesante del funcionamiento que tenemos en red es que es un funcionamiento muy dinámico. Un funcionamiento en el que se generan muchas sinergias, en el que somos capaces de abordar cualquier estudio, porque aquí hay 10 o 15 personas que llevan trabajando juntas 15 años de áreas tecnológicas muy diversas que son capaces de comunicarse muy rápido, de generar proyectos conjuntos, de permitir que ese conocimiento que se genere se difunda de la mejor manera. Y una cosa muy valiosa, yo creo, de los 15 años que llevamos trabajando con todas estas entidades es precisamente que creemos que al menos Opti ha sido capaz de transmitir uno de sus objetivos fundacionales, que era crear esa visión de largo plazo, esa cultura de pensamiento a largo plazo. Ahora, en buena parte de estos centros tecnológicos, después de tantos años colaborando con Opti, se han creado unidades propias de perspectiva, de inteligencia, de vigilancia tecnológica, que son capaces ya de volar libres, desde luego, y de llevar a cabo proyectos por sí mismos. Tecnalia, INIA, CIEMAT, vosotros contáis ya con unidades de perspectiva propias que podéis continuar el trabajo que comenzasteis con nosotros. A nivel internacional, pues bueno, como todo el mundo hoy día, no nos queda más remedio que salir a competir ahí fuera. Tenemos muchas actividades en Europa, hemos trabajado mucho en un programa marco con entidades similares a Opti en los países del entorno. En América Latina, por supuesto, es uno de nuestros mercados más tradicionales. Es un mercado muy receptivo a las actividades de vigilancia tecnológica y de perspectiva. Y hemos trabajado activamente a través de financiación de ONUDI, de la Agencia de Desarrollo, de Cooperación al Desarrollo de la ONU, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú. La verdad es que hemos trabajado muy, muy activamente en América Latina y continuamos haciéndolo. Y comenzamos el año pasado, hace un año y medio, a trabajar en Asia también, que es una buena experiencia. Colaboramos con ONUDI en la elaboración de la Estrategia de Innovación 2020 del Gobierno de Vietnam. La verdad es que es un proyecto muy enriquecedor porque tiene una manera de trabajar y pensar muy diferente a la nuestra y muy diferente además a la metodología de trabajo que llevamos a cabo con la perspectiva. Metodologías abiertas, como os decía, de dinámicas de grupo, escuchando la voz de todos los expertos. Mientras que la manera de trabajar en un país como Vietnam es muy diferente, es mucho más impuesto. Y la manera de elaborar las políticas y las estrategias de innovación pues chocan frontalmente. En cualquier caso, están ahora mismo terminando de elaborar esta estrategia y veremos a ver los resultados que se obtienen. Pero yo creo que ha sido bastante enriquecedor para todos. Cuanto a metodologías, tampoco quisiera entrar mucho porque esto es más académico y más aburrido. Es decir, que hay infinidad de metodologías diferentes en perspectiva y que al final, como en cualquier tipo de trabajo relacionado con la consultoría, lo que se hace siempre es una mezcla de todas ellas y elaborar una metodología ad hoc para cada proyecto que se aborde. Probablemente estas sean las cuatro más empleadas. Quizás hasta las más sencillas y desde luego las que más se adaptan a las necesidades de los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos años. Muy rápidamente os explico un poquito tres de ellas. Muy rápidamente. El método DELFI, que es la más conocida. El método DELFI es, al fin y al cabo, una herramienta basada en cuestionarios que lo que permite es estructurar de la mejor manera posible el análisis que hacemos sobre una determinada materia. Al final son una serie de hipótesis, hipótesis de futuro, entre comillas la pregunta que les hacemos a los expertos y unas variables para caracterizar cada una de estas hipótesis. Lo que pretendemos es hacer llegar al mayor número de expertos posible este cuestionario para que ellos evalúen esa evolución, esas hipótesis de futuro y esas cabecera de variables y con esta manera estructurar de la mejor manera el conocimiento y luego después, con una serie de paneles de expertos y una serie de rondas sucesivas de estos cuestionarios, conseguir complementar esta información con información cualitativa que nos ayude a interpretarlo apropiadamente. Rápidamente, método de escenarios. Es un método más cercano a la empresa, que se utiliza bastante en el sector empresarial y pensado para entornos de gran incertidumbre y en contextos, como ponen aquí, que son bastante complejos y sobre todo bastante cambiantes. Hay un caso paradigmático del empleo de la metodología de escenarios que se cuenta siempre que se habla de prospectiva, que es el caso de la Shell, la petrolera Shell, que fue probablemente las primeras empresas en empezar a emplear la prospectiva para su estrategia empresarial y que en los años 60, no, a principios, sí, a finales de los 60, a principios de los 70, hizo uno de los primeros estudios de escenarios analizando, pues bueno, posibilidades posibles que podían pasar en los próximos años. Por supuesto, como buena empresa petrolera, no únicamente tecnológicos, sino que estratégicos. Y en el año 73, si no recuerdo mal, estalló la guerra de Yom Kippur y las empresas petroleras se vieron inmersas en unos vaivenes económicos y tecnológicos realmente complejos y me parece que pasó la Shell de ser la séptima empresa petrolera de entonces, la sexta, la séptima, la segunda posición, únicamente porque se había planteado una serie de alternativas que entonces no parecían muy plausibles, pero que, oye, pues que al final sí que sucedieron. Al final sucedió una guerra, al final se cortó el suministro de crudo, al final fue necesario el desarrollar una tecnología alternativa para permitir obtener combustible. Al final resultó que fue la única empresa que tenía una alternativa estratégica pensada para este qué pasaría así. Estos son los clásicos what if, qué pasa así. Entonces, cuando abordamos un estudio de este estilo, lo que hacemos es definir, analizar una serie de variables del entorno, condicionantes que nos permiten, pues bueno, establecer unos ejes, cuáles son las variables más críticas para mi organización y en base a esas variables establecer unos escenarios cualitativos. ¿Qué pasaría si sucediera esto y esto y esto? ¿Qué pasaría en otro caso parecido? ¿Qué pasaría en el caso absolutamente contrario? Esta visión de un futuro alternativo nos permite analizar qué impacto podría tener nuestra organización y nos permite establecer una estrategia, una identificación de indicadores y tener perfectamente planificados los agentes, las acciones y un plan estratégico de salida en caso de que se haga realidad uno de estos escenarios de futuro. Y bueno, hojas de ruta, road mapping, que es otra de las metodologías más empleadas y que probablemente también os suene como herramienta de planificación estratégica, que al final es una herramienta que lo que persigue precisamente es establecer un compromiso con un futuro, identificar una visión de futuro, que es el punto crítico en este tipo de herramientas y establecer el mejor camino para alcanzar ese futuro partiendo de la realidad actual. Es decir, sabemos cuáles son nuestros condicionantes, sabemos hacia dónde queremos ir, pues lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos impide ese progreso, de dónde estamos ahora mismo, qué problemas tenemos, qué factores críticos son capaces de impulsar el avance para llegar a ese futuro deseado, esos factores que pueden ser de nuevos modelos de negocio, que pueden ser de requerimientos tecnológicos, de recuento de recursos humanos, temas de financiación, regulación, y para cada uno de estos factores críticos nos permite ir diseñando esa hoja de ruta, ese camino, esas acciones concretas que habrá que ir llevando a cabo a lo largo de un camino establecido, a lo largo de un horizonte temporal determinado, y qué actores son los que han de llevar a cabo esas acciones para conseguir alcanzar al final el objetivo deseado. Y bueno, más historias, algunos trabajos muy rápidamente antes de dejar paso a Juan Antonio. Pues uno característico, nuestra participación en el Plan Nacional de I+.D, en el último, en el 2008-2011, aquí hicimos el ejercicio de perspectiva más importante que hemos llevado a cabo desde que nos creamos, puesto que movilizamos a más de 3.000 expertos en 12 áreas de conocimiento, hicimos un macro DELFI con la intención de identificar cuáles eran las tendencias de evolución científica-tecnológica, y de qué manera se pueden priorizar las líneas de inversión, y de qué manera por medio del Plan Nacional de I+.D se podían establecer las mejores políticas de inversión en I+.D en base a criterios objetivos, en base a la opinión de los 3.000, casi 3.000 expertos que consultamos, de manera que eliminamos cualquier tipo de interés particular al hacer este tipo de proyectos. Si bien el anterior era para el Ministerio de Ciencia, para el Ministerio de Industria hicimos una aproximación similar, pero con otro enfoque, es decir, en este caso ya no era tan bottom-up, sino era desde la aplicación. Aquí buscamos áreas tecnológicas, sectores de desarrollo que pudieran ser relevantes para el desarrollo de la economía, es decir, es un poco en la misma línea de lo que os decía antes, partiendo de la situación tecnológica-industrial actual y de la evolución de la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, bueno, pues qué oportunidades podemos identificar a corto, medio o largo plazo, partiendo de nuestra realidad actual y qué acciones sería necesario llevar a cabo para poder alcanzar esa oportunidad. Al final analizamos 14 áreas de conocimiento, movilizamos a más de 200 expertos y la verdad es que identificamos algunas oportunidades interesantes en las cuales, pues bueno, los agentes oportunos podrían tomar las decisiones necesarias para alcanzarlas. Y en políticas regionales, la verdad es que hemos participado en prácticamente todas las comunidades, excepto en dos o tres, me parece, pues analizando cuáles son las capacidades tecnológicas, capacidades industriales propias de la región y ayudando a estos gobiernos a establecer las políticas tecnológicas o políticas de innovación más apropiadas. Y bueno, como os decía, en América Latina hemos trabajado muchísimo, en Brasil, y bueno, algún ejemplo de estudio que hemos llevado a cabo últimamente, este creo que es de los últimos que publicamos, como os decía, ya no tan centrados en tecnología, sino en necesidades sociales. Sabemos cómo va a evolucionar la demografía en los próximos 15 años, pues aquí analizamos de qué manera podemos emplear la tecnología, cuáles son las tecnologías más emergentes para poder dar más calidad de vida a los años, es decir, de qué manera los mayores y los dependientes pueden emplear la tecnología para poder disfrutar de sus últimos años con una mayor autonomía. El impacto de biotecnología en el sector salud, algo de renovables que nos hablará Juan Antonio ahora, o, mira, de movilidad, también otro área transversal. Según el último informe de la ONU, creo que el 75% de los habitantes del planeta Tierra vivirán en ciudades en el año 2050. Esto tiene unas implicaciones, ya no únicamente a nivel de ciudad, ya no únicamente a nivel de movilidad, de urbanismo, de hábitos de consumo, de demografía. Pues en este estudio tratamos de analizar de qué manera en ese futuro, en ese horizonte temporal, bajo esas condiciones de contorno, se puede ver afectada la movilidad y de qué manera se pueden tomar las mejores decisiones hoy para no tener los problemas dentro de 15 años. Y, bueno, yo creo que lo mejor ya es que Juan Antonio os explique un caso práctico más interesante en temas energéticos. A ver, te pongo la presentación. Bueno, gracias a Sergio por la presentación. Yo, mi nombre es Juan Antonio Cabrera y dirijo la unidad de inteligencia y prospectiva del CIEMAD. El CIEMAD es un centro tecnológico que está ahí, cerca de aquí y que nos dedicamos fundamentalmente a temas energéticos, sobre todo energías renovables. También hacemos algo de impacto ambiental de la energía directamente sobre el medio ambiente, pero nuestro punto fuerte, digamos, serían las renovables. Tenemos también centros fuera de Madrid, como la Plataforma Solar de Almería, que no sé si habéis oído hablar, pero es uno de los centros tecnológicos europeos más importantes en energía solar de concentración. Bueno, cuando me invitaron a dar esta conferencia, pues la verdad es que estaba un poco así confuso, porque, claro, lo que se trata de decir es que nosotros empezamos con esto allá por el 94, participando en un proyecto europeo que trataba de ver cómo se iba a usar la prospectiva a nivel de la entonces Unión Europea. Luego empezamos a colaborar con ACTI en el área de energía y lo que vemos ahora, cuando preparé la conferencia, es que, bueno, que no nos han hecho demasiado caso. Ni muchos, de luego, la administración no ha entendido todavía lo de pensar a largo plazo. En el caso de la energía es especialmente preocupante porque cualquier tecnología energética necesita al menos 10 años o de ese orden para llegar al mercado. Y los políticos piensan en un plazo de 3-4 años como mucho, con lo cual es complicado. Y tampoco, digamos, la respuesta de las, no sé, de las escuelas de negocio, la universidad, etcétera, para que estas técnicas se empiecen a utilizar ha sido muy importante. Voy a hablar un poco de lo que es el sistema de innovación en tecnologías energéticas, es decir, qué entendemos cuando hablamos del sistema energético. Y hablaré, lo he utilizado una clasificación muy general en dos grandes grupos, lo que podemos decir prospectiva exploratoria, de tratar de ver grandes tendencias a nivel general y la perspectiva estratégica. Como decía Sergio, es que al final tú tienes que utilizar esos resultados para hacer algo. Y eso ya depende de tus capacidades, tu conocimiento y tus obstáculos y es, digamos, individual. No se puede pasar un estudio de prospectiva que hayan hecho en un sitio y tratar de que los resultados se cojan aquí. Bueno, nuestra historia, ya digo, empieza en los años 90. Pasamos entonces en el 97 a la dirección comercial que se creó en el CIEMAT. Nosotros nos dedicamos sobre todo a transferencias de tecnología, digamos, las primeras etapas de desarrollo. Después, seguimos pasando, bueno, administrativamente a distintos sitios. Pero, bueno, lo que se trata de ver es que somos una unidad transversal. Trabajamos para todo el CIEMAT. Hacemos tanto, digamos, estudios, en principio, para tratar de orientar la estrategia del CIEMAT, es uno de los input, pero también para cualquier investigador que nos pida un informe determinado o que quiera ver cómo un determinado proyecto se puede englobar dentro de la prospectiva. Tenemos un sistema de vigilancia e inteligencia competitiva que está certificado por AENOR. Fue el primero que se certificó en España, tenemos el certificado número uno. Pero yo diría que lo más importante para nosotros es esta unión que tenemos aquí abajo que nos permite utilizar resultados de la prospectiva, la vigilancia, y nos permite utilizar la vigilancia para hacer prospectiva. Eso es muy útil porque es lo que decía Sergio antes de permitir detectar señales débiles, es decir, pequeños cambios que todavía no han ocurrido pero que parece que van a presagiar algo. El entorno es este, cualquier sistema o cualquier, digamos, una entidad que se enfrente con lo que le rodea, como decía Sergio, todo lo que cambia es muy deprisa, tiene que tener en cuenta estos cuatro ejes. La primera cuestión sería que tiene que ver qué oportunidades puede tener, qué voy a poder hacer yo que realmente signifique algo. También tengo que ver qué es lo que me amenaza, es decir, bueno, tendré competidores, tendré cosas que están saliendo que ya he hecho, no puedo repetir otras cosas y de ahí ya tengo que tomar una estrategia mía. Mi estrategia puede ser reactiva, es decir, bueno, cuando pase algo ya veremos si lo hago, es decir, si tengo tiempo para poder hacerlo, claro, o bien por activa, es decir, no, yo quiero saber lo que va a pasar, quiero tener más información sobre el entorno y por lo tanto trato de hacer algo. Ahí salen todas esas herramientas que aparecen ahí, capital intelectual, prospectiva, vigilancia y además con montones de adjetivos que si, yo que sé, que si inteligencia económica, que si tecnológica, que si tal. Ahora mismo hay en desarrollo una norma europea que se supone que va a empezar que se va a publicar este año sobre sistemas de innovación. Se trata de hacer una norma que ayude sobre todo a las pequeñas empresas a ver qué es la innovación y cómo implementarla en su entorno. Esa norma, una de las que compone ese conjunto de normas, se llama inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica coge todo esto, con lo cual supongo que será el nombre que se acaba haciendo. Aquí lo de los nombres es sobre todo también cuestión de escuelas, de modas, de todo. Bueno, pues esto es con lo que nos enfrentamos. Esto es el sistema energético. Este es una característica en español. Tenemos que ir desde una serie de energías primarias, pues el petróleo, el carbón, etcétera, pero que eso no vale para nada. Tenemos que de alguna forma transformarlo en algo útil. Puede ser, por ejemplo, en refinería de petróleo, podemos aplicarlo a generación eléctrica, podemos hacer biocombustible, lo que queramos. Pero al final lo que os interesa es la energía final, que es lo que voy a poder sacar yo de todo, que será una parte de toda esa energía primaria. Y realmente lo más interesante es cuál es la energía útil. Es decir, qué es lo que va a poder realmente utilizar un usuario. Porque va a ser uno de los puntos clave. No solo en cuanto, digamos, a la energía que voy a tener primaria, que voy a necesitar, sino a cómo optimizar todo este camino. Desde los usos que haga el usuario, que aprenda a consumir mejor, hasta cómo hacerlo con la mejor eficiencia. Eso, evidentemente, es un conjunto de tecnologías, montones de tecnologías, que, bueno, son las que tratamos de estudiar y de ver cómo evoluciona. El primer paso es un poco lo que llamaríamos la perspectiva exploratoria. Los modelos energéticos o las previsiones a largo plazo. Bueno, si todo eso se conoce, ese sistema, ¿cuál va a ser la demanda de energía dentro de X tiempo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo que se hacen es una serie de estudios que tratan de ver, digamos, cómo mezclar en un modelo, normalmente un modelo econométrico bastante complicado, pues magnitudes macroscópicas que puedo medir, pues yo que sé, la generación, la potencia que tengo, variables económicas que van a influir el PIB, la demografía, etcétera, y de la forma, y sobre todo analizar esos usos finales. Estos son modelos muy complicados que normalmente son aproximaciones combinadas que también tengo, pues, de tendencias, veo qué pasa con los usos finales, complicados. Generalmente, los más utilizados son los dos que pongo aquí, el World Energy Outlook, que publica la Agencia Internacional de la Energía, lo publica todos los años, con lo cual, insisto en que esto es algo que hay que seguir haciendo y ver qué ha cambiado y qué aparece de nuevo, y la Oficina Americana de Energía, que también tiene una publicación que se dedica al entorno internacional de la energía. Yo diría que, en realidad, lo que más nos interesa aquí es que lo que hacen es un análisis de escenarios, están describiendo posibles futuros y, por lo tanto, dan información para la planificación energética, para saber qué es lo que se hace o lo que se debería hacer. Aquí no puedo menos que repetir el ejemplo de Sergio, porque es paradigmático. La SEL, allá por los años 70, se le ocurre que la cosa puede que a lo mejor no siga siempre igual y lo representa así. Lo que dice es que, bueno, estamos muy bien, el petróleo es barato, no sé qué, pero de pronto dice, aparece un fantasma que no sé qué es, algo que puede impedir que crezca el petróleo, que es el crecimiento del precio del petróleo, las restricciones en la producción, problemas de capacidad, crisis económica, inflación. En aquel entonces, antes de eso, no existía la OPEC. Luego, se crea la OPEC y cambia todo el panorama. Ese nuevo hábitat, esa nueva forma del entorno, fue lo que ayudó, digamos, a que la SEL pasase a ser una de las primeras compañías de petróleo. Lo sigue haciendo ahora, sigue publicando cada tiempo sus estudios de escenarios y por eso, digamos, son los más famosos. Claro, la primera cosa es decir, bueno, ¿esto es aciertan o no? Porque dice, bueno, muy bien, yo hago un estudio y tal. He puesto aquí un ejemplo, digamos, un poco para exagerar. Porque, claro, el problema de estos escenarios es, primero, la complejidad, la propia complejidad de las hipótesis que se hacen, las variables. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo qué sé, el PIB, pues imaginaos en los últimos años todas las previsiones del PIB, lo que ha pasado con ellas. O cosas a veces más sencillas. En España, digamos, hace, pues digamos, como 10 años, pues había unas previsiones de crecimiento energético, de demanda, pero de pronto te encuentras con que dos años después hay un millón y pico de inmigrantes nuevos. Eso te ha roto tus previsiones que están basadas únicamente en la evolución de la población, etcétera. También hay fallos en cómo tratar las incertidumbres por falta de datos. O sea, hay datos que no se tienen. Por ejemplo, la desagradación de los consumos. ¿Se sabe el consumo general? Sí, pero, por ejemplo, cuánto se gasta en una casa, cuánto es consumo doméstico, cuánto es consumo industrial, etcétera. Ahí ya hay más dificultades para encontrar los datos. Y sobre todo también que la prospectiva lo que hace es un escenario plausible, pero tú puedes tomar medidas políticas y decisiones para coger el escenario que te interese. Estos son una serie de estudios que hizo el DOE entre el 72 y el 2000 que, como veis, pues, digamos, tienen distintos rangos, pero que, digamos, sí que acaban más o menos acertando. Bueno, en el informe este que os he dicho, anual, el último que ha salido que fue en diciembre, es bastante rompedor, digamos, en cuanto a conclusiones sobre tendencias con los anteriores. La primera, no mucho. La demanda mundial de energía va a seguir creciendo. Y esto tiene importancia, evidentemente, por los recursos que hay, pero sobre todo por dos cosas. La primera es porque ese crecimiento va a ser en países que no están en la OCDE actualmente. China y la India, sobre todo, se van a llevar, digamos, la mayor parte de ese crecimiento. Y, además, porque las emisiones van a seguir creciendo, porque va a seguir la demanda de energía. Respecto a cómo se va a crear esa energía, pues, como veis aquí, resulta que va a seguir siendo el carbón. Las renovables van a crecer mucho, pero el aumento de la demanda va a ser tal que no van a ser capaces de desplazar, digamos, al carbón, según las previsiones. La electricidad, por ejemplo, esas economías que decía antes, China, India y esos países, van a suponer el 70% de todo este crecimiento. Primero, porque los otros países de la OCDE, pues, ya tienen más medidas respecto a eficiencia, etcétera, y los otros porque están creciendo como locos. La otra es, como ya he dicho, que a pesar del crecimiento de las renovables, que van a ser casi la mitad de la nueva capacidad que va a hacer falta, no van a conseguir desplazar del todo al carbón. Influencia sobre las tecnologías que vamos a tener que utilizar. Ponen un escenario rompedor, en cierta manera, que es lo que llaman un escenario de eficiencia. Normalmente, cuando se trabaja con este tipo de modelos, hay lo que se llama un escenario, digamos, continuista, que no se hace nada, un escenario de nuevas políticas, es decir, que se empiezan a aplicar medidas, por lo menos, para tratar de remediarlo, y luego algún escenario, digamos, que rompa esa tendencia. Entonces, lo que han visto en este estudio es que, con un escenario de eficiencia, es decir, de aumentar la eficiencia, tanto en el consumo como en la producción, se podía reducir el crecimiento de energía aproximadamente a la mitad en 2035. Aquí veis las reducciones que se pueden conseguir en cada sector, el carbón, el petróleo, el gas, etcétera, pero lo que es más importante, no es solo esa reducción en crecimiento, sino que además, esto es económicamente viable. Son tecnologías que ya están y que además son económicas, es decir, que son competitivas económicamente con las que hay. Simplemente hay que ponerlas en marcha y eso es lo que todavía, digamos, no se ha hecho. El otro punto que es importante es que destacan por primera vez en este tipo de análisis lo que llaman la interdependencia entre energía y agua. ¿Por qué? Porque resulta que la producción de energía necesita agua. Aproximadamente hoy el 15% de todo el agua que hay en el mundo pues se emplea para energía. Pero a su vez el agua necesita la energía. La tengo que llevar de un sitio a otro, tengo que desalarla, consumo energía. Y el agua es un bien finito. Tenemos el mismo agua que había cuando los dinosaurios, estamos bebiendo el mismo agua. Con lo cual va a crecer esa competencia entre recursos. Países que digamos que tienen una gran riqueza en agua van a tener que digamos que poner medidas para protegerla. Y por otro lado a los tecnólogos les va a obligar a buscar soluciones tecnológicas. Por ejemplo, en vez de refrigerar con agua tecnología de refrigeración seca o los problemas que pueden hacer los biocombustibles digamos basados en cultivos. Bueno, con lo cual eso digamos va a hacer una competencia por recursos. Normalmente en la mayoría de los estudios se supone que recursos hay pero los problemas con los recursos están muy limitados como veremos ahora. Otro tema muy importante es el cambio que se produce tecnológico por lo que se llaman las nuevas tecnologías de explotación de hidrocarburos. Habéis oído hablar del gas de esquisto de ese tipo de cosas. Son tecnologías que antes no se podían utilizar. Bueno, digamos, no era viable ahora es posible perforar a más profundidad el lecho del mar etcétera y eso hace que por ejemplo un país como Estados Unidos pase de ser importador a exportador neto de petróleo y eso es muy importante porque si de pronto resulta que aparecen nuevos países con capacidad de exportación el mapa energético mundial va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar así aquí veis por ejemplo el caso de Norteamérica que de ser digamos importador ahora va a poder exportar el caso de Europa todos digamos los cambios que todo se va a hacer lo que hay digamos en las reservas y lo que hay eso lo de las reservas siempre hay que meterlo con un poco de 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 cuidado porque en primer lugar porque las tecnologías cada vez permiten acceder a reservas que antes no existían y por otro lado es porque nadie sabe exactamente cuánto petróleo hay en el mundo eso es digamos un una clave estratégica de los países que lo mantienen lo que hay son digamos no voy a decir conjeturas sino análisis basados en estudios geológicos etcétera pero nadie sabe exactamente cuánto hay el otro problema es este claro vamos a cambiar un país como China como veis ahí de importar el 20% va a pasar a importar el 40 la Unión Europea del 60 al 80 Estados Unidos va a dejar de importar la India va a seguir subiendo y claro eso compiten los mercados quién va a vender el petróleo a quién o de dónde voy a sacar ese petróleo y esto es un poco lo que va a pasar se supone que los flujos van a aumentar desde América del Sur que va a poder hacer digamos más exportaciones África sigue siendo una gran reserva hay petróleo hay gas hay de todo pero todavía no hay las tecnologías para acceder las rutas de distribución etcétera y digamos que se puede decir en general que para el Boente 35 de acuerdo con este estudio pues va a pasar el tema de los hidrocarburos no convencionales eso que digo tecnologías digamos sobre todo el gas de esquisto etcétera que van a poder hacerlo sobre todo el gas natural como hay más producción el distribuirlo a través de gas licuado permite diversificar los mercados es decir el caso de Europa es por ejemplo ya sabéis que hace un par de años el año pasado hubo problemas de aprovisionamiento desde Rusia porque de pronto al pasar por una de esas repúblicas dijeron que no y Alemania casi se queda sin gas otros países como por ejemplo España lo que tienen es un más diversificado basado en gas licuado es decir en tanques digamos que traen de diversos países y lo tienen más así eso cambia los precios cambia las rutas cambia la problemática porque ahora ya digamos los asaltos o los ataques a instalaciones incluso terroristas cambian todo eso y aparecen nuevas empresas de las de petróleo por ejemplo siempre se ha hablado de las siete hermanas las que veis todos por ahí vendiendo gasolina pero cada vez aparecen más y algunas son digamos estatales como el caso de Venezuela con lo cual el mercado la oferta cambia totalmente bueno y después de esto ahora pasemos un poco a la perspectiva estratégica si me gustaría decir que bueno que predecir el futuro ya sabemos que es difícil como decía Neil Bohr sobre todo si se trata de predecir el futuro no es fácil claro ¿qué se trata de la deber? bueno pues eso que me da a mí un contexto general que me dice lo que va a pasar lo que yo puedo ver es ¿qué me interesa a mí? la perspectiva estratégica lo que trata de ver es cuáles son los riesgos de cada tecnología es decir yo tengo una tecnología me va a dar un servicio me va a permitir cubrir unos servicios finales pero tendrá también unos riesgos y la otra es que tengo que crear la demanda existe tengo que cubrir la demanda tengo que asegurar el suministro y además procurar crear valor es decir que no ataque el medio ambiente que cree empleo que crezca la economía etcétera la perspectiva lo que hace es digamos analizar todo esto cuál es la demanda cuáles son los retos cuáles son las necesidades qué capacidades y fortalezas tengo para poder afrontar la solución a ese problema me obliga a definir prioridades no puedo no puedo investigar en todo no puedo elegir todas las tecnologías tendré que ver en cuáles soy fuerte o por cuáles puedo estar me tengo que adelantar a las necesidades la ventaja que da la perspectiva es decir ojo si va a seguir creciendo la demanda de energía si voy a tener que disminuir las emisiones tengo que buscar tecnologías limpias cuáles son esas tecnologías y además si voy a tener usuarios porque digamos eso me da un mercado si de pronto aparece pues yo que sé por ejemplo en la historia de los coches híbridos ya sabéis que es un poco casi a demanda del usuario la mayoría de las compañías constructoras de coches tienen todos los modelos de pilas de combustible hasta bajo consumo etcétera y de pronto resulta que en California les da por decir que van a ser que son más ecologistas después una serie de problemas que tuvieron con la energía y empiezan a demandar coches híbridos y digamos Toyota empieza a construirlos y se dispara la demanda en nuestro caso digamos es muy importante como ha dicho también anteriormente Sergio es que esto no se hace porque un señor lo dice se hace porque hay una serie de expertos que están de acuerdo en algo todos piensan que lo que hay que hacer es esto y eso es lo importante la participación es muy amplia puedes implicar digamos no solo a un gran número de expertos sino a usuarios o digamos a gente que va a estar del otro lado de la tecnología por decirlo así y también a los responsables es decir a los que tienen que tomar las decisiones pueden ir digamos o participar en esos estudios en nuestro caso particular que lo he puesto aquí bueno pues en el CIEMA lo que nos ayuda es a establecer en qué vamos a trabajar cuáles son las áreas de actividad que nos interesan a nosotros por ejemplo ya he dicho que el caso de las renovables pero dentro de eso ¿qué líneas de investigación? porque hay muchas y hay muchos digamos competidores entre comillas que están trabajando en ello ¿qué nos interesa a nosotros hacer? ayuda a definir esos proyectos y objetivos y digamos de alguna forma definir tecnologías que van a ser digamos críticas bueno esto ya lo ha dicho antes también Sergio esto es un poco todos los métodos que se utilizan en prospectiva no me voy a detener yo sí diría que es importante tener en cuenta que se utilizan todos que en un proyecto de prospectiva se utilizan al menos dos o tres de ellos a la vez y que hay muchos y evidentemente como sabéis esto nos puede llevar horas que hay tantos métodos cualitativos como cuantitativos y que se usan digamos todos ellos el más importante es el Delfi ¿por qué? porque es un método digamos muy bien dimensionado y muy bien fundamental no voy a insistir ya sabéis que son dos rondas pero sí me interesa hacer una cosa que es contar un poco la historia ¿cómo pasa el Delfi? pues allá cuando Apolo digamos le consultaban había una sacerdotisa que se llamaba Pitia que digamos entraba en trance luego se ha descubierto que entraba en trance porque había una una cueva que era donde estaba había una serie de emanaciones de gases digamos bueno un tanto así con componentes fenólicos y tal por decirlo así se colocaba un poco pero lo que es muy importante es que las respuestas que daba siempre tenía que responder a veces incluso podía hacerlo bailando o cantando pero lo que es importante es que la respuesta no era una respuesta directa y aquí pongo un ejemplo en el año Plutarco que es el historiador que sigue todo esto pues digamos fue el primero que tomó nota de todo este tipo de oráculos y claro en el año 480 los persas cruzan el Esponto las guerras entre los persas y los griegos eran siempre digamos bastantes así pero esta vez una gran armada cruza el S el Esponto y empiezan a subir por Tesalia tanto que digamos están a punto de llegar incluso a Delfos van al oráculo y le dicen ¿qué tenemos que hacer? y dice el oráculo construir una muralla de madera le dice como con una muralla de madera ¿dónde? ¿en qué lugar? ¿para proteger qué? pero aparece un señor que se llama Temístocles y se le ocurre que claro que lo que hay que hacer es construir barcos construye unos barcos mucho más ligeros que la flota persa ataca a la flota persa mientras se desarrolla la batalla de las Termópilas ya sabéis la historia de Leónidas que consigue frenar un poco el avance pero en la batalla de Salamina la flota griega destroza a la flota a la flota persa fijaros que esto es un poco lo que decíamos o sea te dan lo que tienes que hacer pero tú tienes que hacer algo no vale solo saber la solución o ese futuro el paradigma es Japón ¿por qué? pues porque Japón hizo el primer estudio del fin el 71 y el último lo acaba de acabar en el 2010 muy importante bajo el punto de vista metodológico ¿por qué? porque hay una continuidad en su realización es un método muy estable muy bien definido con que se saben sus problemas las dificultades lo que os decía antes en el caso de Japón está vinculado directamente a la toma de decisiones es decir este ejercicio se ha adelantado casi un año y pico para coincidir con el plan de I más D de Japón los resultados son asumidos por el gobierno ha tenido mucha influencia en otros países Alemania en los años 90 cuando como decíamos antes que hubo ese resurgimiento de la prospectiva Alemania el Reino Unido España además ha permitido digamos que que varíe el método por ejemplo ahora evidentemente el mandar el cuestionario que se había en el 70 que se hacía digamos en papel etcétera pues ahora digamos se puede hacer por internet es mucho más rápido de analizar etcétera se sabe muy bien las lecciones aprendidas es decir qué es lo que lo que han aprendido esto es de esto qué dificultades ha habido y sobre todo se pueden evaluar los aciertos como veremos de un momento bueno esto es un poco la primera los ocho primeros ejercicios como veis más o menos cada cinco años van cambiando las áreas y los temas no insistiré nada más que en esto el tanto por ciento de respuestas en Japón que es el 85% más o menos eso no se consigue en ningún del fin en cualquier otro país te dicen que conseguir respuestas entre un 15 y un 20 ya te puedes dar por satisfecho el caso de Japón es una excepción Japón en eso pues digamos los que participan se ven muy implicados en el tema y ya digo que es una excepción por ejemplo estos son los 100 temas más importantes de la anterior los temas es lo que se le propone al experto para que responda para que diga pues cuándo cree que se va a realizar si cree que es posible si no es posible qué obstáculos etcétera y aquí vemos por ejemplo que el primero es una tecnología capaz de predecir los terremotos de magnitud 7 con varios días de adelante eso era el 7 en el estudio anterior 5 años después el 1 avances tecnológicos para productos manufacturados usados que permitan servicios comerciales para reducir el remuner de residuos algo que aparece de golpe hace 5 años no era un tema importante ahora pasa a serlo tecnología que permite el almacenamiento de residuos radioactivos de alta actividad pasa del 21 al 3 y se va a cumplir en el 2021 eso es más o menos el horizonte que se cree igual almacenamiento profundo de residuos radioactivos tampoco estaba en el anterior el estudio de todos los de sus resultados te va viendo primero cómo evoluciona la tecnología y la problemática que tiene Japón en el caso de energía por ejemplo entre los 100 primeros el tercero es el de residuos que ya hemos dicho en el 40 son las pilas de combustible como fuente de energía segura para aplicaciones móviles sobre todo digamos vehículos eléctricos que se supone que va a ser en el 2015 y luego también la implantación también el tema de los residuos la utilización del sistema de reciclado para consumir menos materiales etcétera pues digamos también es de los más importantes este es el típico digamos los típicos temas que salen y plantean también es muy importante lo que decía de compararlos bueno como ya puedo hacerlo entre el 5 el 6 y el 7 pues como ha ido pasando eso pues digamos que el primero de los residuos siempre ha sido importante en el 92 89 94 pero se ha alejado en el tiempo del 2009 ha pasado al 2021 el desarrollo de reactores nucleares pequeños de alta seguridad para producir calor y electricidad en el primero ni se planteó en el sexto era un tema era un tema de media importancia estaba como en el lugar 52 pero el el séptimo ha pasado ha adelantado y además se ha adelantado el tiempo en el que se cree que se va a cubrir el tema del hidrógeno está relacionado con las pilas de combustible habrá que producir hidrógeno para que esas pilas funcionen y lo mismo resulta que en el sexto pues digamos era el 2019 y en el séptimo ya creen que en el 2010 ha sido y de hecho ya hay digamos sistemas para producir hidrógeno un caso conflictivo porque siempre se dice el consenso el consenso sí pero el consenso quiere decir en que está la mayoría de acuerdo hay un caso ejemplar que es este que son los reactores de fusión la fusión será se supone que es la energía del futuro la misma que mueve las estrellas etcétera pero resulta que en los tres estudios que se puede comprobar ya el horizonte pues cada vez ha ido más detrás de antes de 2020 2026 y ya vamos por el 2031 incluso ha pedido importancia del 80 al 64 y lo que es más importante casi un 50% de los expertos creen que nunca se va a conseguir la fusión respecto a la tasa de realización como también se pueden estudiar ya los resultados los cinco primeros digamos ya se pueden hacer pues lo que se ha visto es bueno hasta qué punto se han cumplido los esto esto tiene evidentemente limitaciones no todos tienen algo que permita comprobar si la 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 tesis que proponía la hipótesis la el tema se ha cumplido o no y también que a veces bueno pues decíamos que iba a ser esto pero ha cambiado un poco es un poco parcial bueno es lo que llaman aquí parcialmente realizada sin embargo insisto el 70% de lo que decían se ha cumplido lo cual para cualquier empresa o para cualquier organismo que quiera plantear un futuro es bastante lógico que eche un vistazo a esos desarrollos también es muy importante es por qué bueno y los que no se han cumplido por qué pues bueno los que más se han cumplido han sido todos los que tienen que ver con temas de salud digamos bueno medicina impactos ambientales etcétera esos han sido los más importantes pero lo que también se ve es que el problema ha sido el coste es decir no es que haya aparecido una nueva tecnología o algo sino que los costes son superiores a los que se había es decir la viabilidad económica de esa tecnología es mucho más complicada de lo que pensaban los expertos no hay demasiado digamos en problemas sociales bueno aquí se puede discutir mucho por ejemplo todo lo que tiene con las TIC se han cumplido casi casi escrupulosamente todas sus predicciones yo creo que ahí el horizonte es bastante más corto y por lo tanto es bastante más fácil y este es el 9 el último que han hecho que aquí veis algunas de las cosas que ellos dicen en el 2024 prácticamente dentro de de nada los dispositivos que consumen energía como los coches serán de uso compartido eso cambia todo el sistema de movilidad si las ciudades cada vez van a ser más grandes no hay coches para todos no hay sitio para hacerlo mucho más eficiente buscar un sistema digamos de transporte colectivo que funcione bien los coches eléctricos actualmente pues los mejores no llegan a los 200 kilómetros de autonomía en el 2025 creo que con 500 y además solo una carga de batería que el tema de la reducción de emisiones se tomará en serio es decir que tanto los acuerdos de Kioto como los posteriores y que digamos los países emergentes y los del tercer mundo pues digamos van a comprometerse a conseguir eso la utilización de robots en tareas domésticas por ejemplo cuidado de ancianos hospitales etcétera va a ser digamos generalizada ya se venden en Japón algún tipo de estos barcos trenes pilas de combustible es el futuro sobre todo en el caso de los barcos donde digamos los consumos de fuego el sol digamos muy importantes en algunos casos hay aplicaciones digamos entre comillas nicho lo que se llama una aplicación nicho que tiene un mercado muy claro que son los submarinos sabéis que el submarino uno de los problemas que tiene es el ruido que hace las pilas son totalmente silenciosas con lo cual añadiría un extra y también pues la participación de la sociedad lo dicen de otra forma herramientas que permiten analizar la importancia de la sociedad de las recomendaciones políticas institucionales es decir el feedback que tiene que recibir la política de las opiniones de la sociedad eso bueno hay muchos ejemplos y aquí tenemos unos cuantos este es un estudio delfi que se hizo a nivel europeo en el año 2010 Eurendel European Energy Delphi que lo que trataba de ver es bueno vamos a ver qué va a pasar en Europa se hizo un estudio delfi implicando pues me parece que como a 16 países de la Unión Europea y el resultado bueno en vez de ser los temas que os decía antes lo que se puso es en forma de una especie de hoja de ruta esta hoja de ruta es la que luego ha servido pues tanto para directrices del séptimo del séptimo programa marco del Horizon 2020 que va a venir o las tecnologías del Set Plan del Plan Estratégico de Energía lo que se trata de ver es cuál va a ser el desarrollo pues el desarrollo es que por ejemplo las pilas de combustible pues sí se supone que el desarrollo comercial va a ser va a empezar hasta el 2010 que va a empezar en el sector residencial que luego se van a aplicar en otros usos pero hacia el 2030 ¿de dónde va a salir el hidrógeno? pues de los combustibles fósiles luego habrá que ver producción digamos a partir de renovables y otros procesos y otros procesos aquí veis un poco cómo se va a hacer digamos ese desarrollo muy importante también el tema de las tecnologías de almacenamiento en muchas tecnologías que no son directamente energéticas tienen una influencia directa sobre la energía porque la energía se almacena muy mal la electricidad por ejemplo pues las pilas ya sabéis que duran poco que se descargan no sé qué pues de alguna forma hay que ver sistemas que sean capaces de almacenar la energía durante mucho tiempo y de forma digamos eficiente también he puesto aquí los desarrollos de red ¿por qué? porque muchos de esos escenarios dicen va a crecer la renovable no sé qué y tal pero claro eso supone una red de distribución tú creas la renovable en un sitio la tienes que llevar a otro sitio eso es una red que no existe y además las renovables tienen el problema de que son intermitentes solo funcionan cuando el recurso está disponible con lo cual tienes que hacer una gestión de red eso influye sobre todo las tecnologías que tiene que haber de distribución de red habéis oído hablar de proyectos como esos de traer la electricidad por ejemplo desde el norte de África a Europa eso significa toda una redistribución ¿cómo se gestiona eso? las pérdidas en transmisión son enormes ¿qué se va a usar? ¿corriente alterna? ¿corriente continua? ¿qué voltaje? bueno todo eso digamos es un poco lo que pide aquí también importante digamos el tema de los usuarios lo que se va es a que el usuario cada vez tenga más control sobre su consumo de energía y se piensa en contadores bidireccionales que ya funcionan en algunos sitios la energía que tú consumes la pagas si tú eres capaz de producir energía pues digamos la vendes a la red por ejemplo con renovables y además digamos si es suficientemente inteligente te permitirá elegir en ese momento cuál es la oferta más barata del Kiloatio bueno esto es un mapa donde veis un poco todos los países que hay yo digamos la prospectiva se ha utilizado digamos con problemas muy tecnológicos con problemas de la sociedad y se ha utilizado digamos políticamente bien como un instrumento directo como puede ser el caso de Japón o China o simplemente informativo nosotros estaríamos ahí en un plan intermedio sobre todo tecnológico el uso no ha sido demasiado digamos instrumental salvo en algún caso como el del plan nacional y digamos en otros casos como por ejemplo Francia como veis ha cambiado Francia es un país que tiene un estatus particular respecto a la prospectiva porque fue de los primeros que empezaron a hacerla allá por el al acabar la segunda guerra mundial se crea una dirección de prospectiva para reconstruir el país como pasa que como lo han hecho digamos un poco a su aire con una metodología propia y etcétera están un poco fuera de los desarrollos más digamos más americanos como ha dicho Sergio que digamos bueno anglosajones para entender pero también lo han hecho ¿y qué ha pasado en España? bueno pues esta es nuestra historia ya de hecho empezamos allá en el 98 con dentro de la red Opti empezamos con estudios Delphi sobre renovables fósiles transporte distribución almacenamiento y uso final y hemos ido repitiendo esos estudios cada equis tiempo voy aquí a ver dos casos que es el de escenarios y el de renovables que es el último que hemos hecho también hemos colaborado con países de Iberoamérica Cuba Chile a través de proyectos de la ECID para desarrollar estudios de prospectiva regionales o nacionales en el caso de Cuba digamos apoyándoles metodológicamente en todas estas en el caso de los escenarios es bueno cómo se hace un escenario en el caso de que nos interesa a nosotros pues lo que se trata de ver es en ese en ese esquema que teníamos del sistema energético qué es lo que pueden influir cuáles son los factores que van a influir y los que van a ser más importantes habrá factores geopolíticos demográficos socioculturales ambientales tecnológicos y habrá que ver dentro de esas tendencias cómo va a cambiar eso y cómo esos factores influyen sobre el cambio bueno pues el estudio que hicimos fue analizar todo eso y lo que vimos es que se creaban dos grandes ejes el primer eje era la innovación tecnológica es decir evidentemente la tecnología tiene capacidad para solucionar digamos los problemas actuales y ir a un sistema energético sostenible eso necesita investigación necesita desarrollo necesita inversiones pero digamos que en principio se puede asegurar un sistema sostenible entiendo por sostenible digamos ya sabéis que se pueda pasar a nuestros descendientes sin que tengan los mismos problemas que nosotros de recursos contaminación etcétera y eso no se puede hacer como no hay un cambio cultural de la sociedad en su conjunto lo que se llama un cambio de paradigma tiene que cambiar el grado en que un consumidor ve la energía es decir la energía no es algo que tú da la luz y está ahí detrás de ese interruptor hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta hay que dar mejor información sobre los temas energéticos también a los políticos por supuesto y digamos que eso necesita a veces como en el caso del sistema energético actuaciones que no son sólo digamos nacionales por ejemplo ya sabéis que Europa está muy implicada en los desarrollos de energía de energías limpias sobre todo en los acuerdos de Kioto etcétera Estados Unidos no China tampoco entonces quiere decir que esos acuerdos si se hace un acuerdo tiene que ser a nivel internacional estos fueron los escenarios que salieron un escenario digamos en que la sociedad está muy poco concienciada otro en que la sociedad está frustrada porque las tecnologías no existen y dos escenarios digamos el de utopía tecnológica que no me preocupo de nada porque la tecnología va a resolver cualquier problema o el escenario que digamos sería el ideal que sería ese sistema energético sostenible debo decir que cuando se presentó a los expertos este escenario de continuidad de una sociedad que pasa un poco del tema y de que no hay tecnologías lo consideran tan inviable que lo tacharon es decir que digamos el escenario B pasaría un poco a la izquierda pero no aceptan ese escenario ¿qué se describe en cada escenario? pues por ejemplo en el caso de la utopía tecnológica digamos yo tengo que ver si el suministro energético lo tengo cubierto si qué pasa con la economía si eso la tengo o no cubierta y qué pasa con el medio ambiente eso me va implicando los desarrollos tecnológicos un mundo en que los hidrocarburos serán limpios habrá tecnologías limpias de captura y secuestro de CO2 empezará entrada de hidrógeno habrá automóviles eléctricos y digamos que en cierta forma pues esas tensiones geopolíticas disminuirán ahí ya habéis visto que precisamente el escenario de este año del 2011 plantea que probablemente crecerán porque va a cambiar todo el mercado energético el hidrógeno va a entrar muy poco porque digamos que es caro de producir y tengo otras cosas no lo voy a hacer de obtenerlo lo tendré digamos de sistemas del carbón o del gas natural como ahora va a seguir creciendo la demanda van a seguir las emisiones y lo de después de que otro no va a pasar nada las renovables se van a usar pero como no hay los costes ni no se van a digamos la producción eléctrica de renovables es más cara como no se va a seguir subvencionando como no se van a hacer acciones para promoverlas pues no se van a no van a entrar mucho el otro que sería el sostenible si permite cubrir los tres aspectos las consecuencias serían distintas si seguirían tecnologías limpias de almacenamiento de CO2 pero se desarrollarían combustibles sintéticos otro tipo de combustibles derivados del gas o de la biomasa eso ayudaría a que haber menos competencia si disminuiría esas tensiones geopolíticas se diversificaría el transporte muchos métodos diferentes la economía del hidrógeno tendrá una cota bastante relevante y se producirá a través de energías renovables habrá acuerdos internacionales sobre el clima y objetivos muy exigentes para todos los países las renovables multiplicarán al menos en un orden de magnitud su utilización y se unirá la eficiencia y el ahorro fijaros que es un escenario totalmente distinto del anterior ninguno de los dos se va a cumplir pero los dos te dicen que son posibles y las medidas que tendrías que tomar para elegir uno de ellos este ejercicio es el que ha dicho un poco antes Sergio de identificar líneas prioritarias dentro del plan nacional se trataba de ver qué tecnologías iban a salir digamos como más importantes para ser dentro de la estrategia nacional de ciencias de tecnología se hizo una encuesta a los expertos y lo que se trata de ver es bueno que cuáles las tecnologías cómo lo hicimos pues lo que se hizo es hacer un estudio en lo que se trataba cuál era el impacto que tenía esa tecnología impacto en función de la posición científica de la posición tecnológica y el desarrollo industrial ese cuadro te da digamos el análisis de esas respuestas y de la importancia una serie de tecnologías que son las consideradas más importantes un ejemplo pues aquí tenéis el caso de la eólica are generadores multimegavatios ya los hay de 5 megavatios generación eléctrica distribuida eólica distribuida lo que os decía antes de cómo meter toda esa energía en la red la eólica marina las aplicaciones miniólicas de pequeñas instalaciones en sitios aislados la concentración solar es un tema de la producción de electricidad digamos concentrando la luz del sol en un fluido que lo recoja es muy importante todos los sistemas que harán falta de captadores espejos etcétera y así digamos con todas la fotovoltaica los componentes reducción de costes yo creo que también fue muy importante el tema de que además dábamos opciones estratégicas es decir esas que se quedan en el borde digamos bien tenemos muchas tenemos mucha muy buena capacidad pero a lo mejor no es muy importante o bien al revés va a ser muy importante y no tenemos capacidades cosas que habría que desarrollar aquí veis algunas las pilas de combustible por ejemplo aquí digamos es un tema a desarrollar hay un puerto de investigación pero están todavía muy dispersos algunas empresas empiezan a trabajar en eso las tecnologías de CO2 todo lo que tiene que ver con la captura o las tecnologías limpias y la captura de CO2 digamos hace falta todavía hacer mucho los procesos de disociación de agua para digamos para producir utilizando reactores nucleares para generar agua potable bueno y digamos el campo más importante yo diría las pilas de combustible tienen un nicho de aplicación que son todas las aplicaciones electrónicas cualquier portátil digamos duraría tendría el doble de tiempo de funcionamiento con una pila de combustible que con lo actual hay un nicho de mercado brutal que son no sólo los PCs las tablets etcétera y este es el último estudio que hemos hecho que fue el de energías renovables 2020 lo que sí se ve por ejemplo es ya digamos una cierta definición sobre las prioridades la eólica es una energía que ya está muy desarrollada las energías marinas van a tardar más porque digamos están en pleno desarrollo es muy importante el tema de las redes y la gestión de la energía la fotovoltaica le falta todavía reducción de costes aunque digamos ya ha bajado bastante exponencialmente la solar telemétrica también tiene que empezar a desarrollarse la biomasa sobre todo porque los combustibles actuales que son lo que se llaman de primera generación compiten con la alimentación con recursos que se usan para la alimentación habrá que usar una segunda generación de cultivos digamos que no tengan que ver con eso cómo integrar las energías renovables en la edificación que es una solución digamos para que ese autoconsumo lo cubras pues con paneles solares con miniólica con lo que quieras y el desarrollo de la geotérmica que hay bastantes recursos en España pero que digamos están muy pocos explotados los resultados son por ejemplo aquí en el caso de la eólica pues digamos la eólica digamos antes de 2015 va a cubrir el 30% de la demanda eléctrica prácticamente ya lo ha conseguido sobre todo puntualmente ha llegado a producir el 40 y el 50% del consumo eléctrico estamos digamos mal en capacidades científicas estamos perdiendo capacidad científica en capacidad tecnológica media y en industria e innovación estamos muy bien los obstáculos los costes y la legislación bueno en el caso de renovables lo habéis leído en los periódicos en las noticias el problema es que la legislación ha cambiado cosas que antes se subuncionaban ahora no bueno digamos que todo eso está aquí ves todos por ejemplo el desarrollo de las aplicaciones miniólicas los aerogeneradores aislados que vendrían de esas miniólicas conectadas a la red sistemas híbridos es decir que no sea soeólica sino que además sea fotovoltaico etcétera supongo que ahora en cualquier carretera que paséis veréis paneles que están paneles solares que alimentan pues desde un semáforo hasta un teléfono de emergencia y sobre todo la predicción del recurso es decir bueno si yo quiero hacer un parque eólico dónde lo pongo tengo que saber cuál es el régimen de vientos allí etcétera la solar termoeléctrica yo creo que para España es un gran es un gran reto que tenemos una capacidad solar muy importante y porque además ya he dicho antes que uno de los centros de investigación punteros está en Almería es un desarrollo que va a tener muy muy alto impacto en desarrollo científico y además tenemos capacidades tecnológicas los costes siguen siendo un problema pero es un es un desarrollo estratégico nuevos ciclos térmicos es decir cómo recuperamos el calor del sol y cómo lo llevamos digamos a algún sitio los consumos de agua porque allí en una central de estas que además tendría que estar en un sitio más bien digamos desértico consume mucho agua sobre todo en la limpieza de los espejos y el mantenimiento los diseños y sistemas innovadores que ocupen menos suelo claro ahora son sistemas enormes que como estás en el desierto pues no te preocupas mucho pero que evidentemente ocupan demasiado yo diría también aquí que habría que ver una de las ventajas que tiene es que las energías solares de concentración no tienen el problema de la intermitencia del recurso porque tú puedes almacenar ese fluido durante la noche digo durante el día que calentarlo y utilizarlo por la noche eso permite programar muy bien el funcionamiento de la central y hay algunas que están ya ensayando eso y que funcionan 24 horas también para digamos para disminuir los costos económicos pues claro que se pueda aplicar a las más cosas que además de producir electricidad pues haga desalación procesos químicos de alta temperatura etcétera la integración de renovables en la edificación porque supone una gran oportunidad económica son lo mismo son tecnologías que ya están yo ya tengo los paneles solares ya lo tengo pero ¿cómo lo meto? los problemas como veis ahí de nuevo la legislación ¿cómo integrar digamos los sistemas de climatización? ahora vais a cualquier centro comercial y en cuanto llegue un poco el calor casi te tienes que poner la chaqueta nada más entrar por la noche visita vas por cualquier carretera y ves edificios desiluminados es muy fácil poner un sistema que si no hay nadie la luz se apague incluso que controle la temperatura de una habitación etcétera bueno todo eso digamos poco a poco tiene que ir entrando y significó una gran oportunidad para la construcción oportunidad que aquí con todo el boom la famosa burbuja no se ha aprovechado nada pero que algunas empresas están empezando a instalar fuera de España por ejemplo en el Golfo Pérsico sí que hay constructoras españolas construyendo edificios en base a esto las marinas es el gran desarrollo a partir de 2016 ¿por qué? pues hay muchas primero porque tenemos una gran capacidad digamos en cuanto a recursos lo que pasa que digamos ahora mismo hay tantas tecnologías que no se sabe cuál va a ser la que va realmente a ser económicamente viable y tecnológicamente viable tenemos digamos una gran capacidad y además hay mucha parte de la industria que se puede digamos incorporar por ejemplo muchos desarrollos eólicos de turbinas son muy parecidos a los que van a hacer para los que van a hacer falta para generar electricidad con una corriente marina o por ejemplo si tú tienes que poner una plataforma en alta mar pues digamos la construcción naval puede digamos aportar todo ese enojado bueno aquí digamos veis un poco lo que hay todas están digamos en desarrollo llama mucho la atención la de las membranas osmóticas lo que quiere decir es utilizar que el mar digamos tiene una diferencia en salinidad en función de la profundidad y digamos eso con un tipo de se puede sacar energía de esa diferencia entre los dos de los iones en un sitio y los iones en otro genera electricidad hay desarrollos como ves científicos muy importantes hay una base científica muy importante para hacer hacerlo hacen falta infraestructuras hace falta empezar a ensayar ya hay una plataforma de ensayo en el norte de España con Tenalia que está tratando de ver por claro lo produces cómo lo llevas a tierra toda esa problemática y digamos claro que sea digamos de alguna forma el oleaje porque eso sí que es continuo y que además digamos se puede hacer hay instalaciones también por ahí en Motrico en algún otro sitio que están probando digamos todo esto y a modo de conclusión si me gustaría ver pues que bueno nosotros hicimos un estudio en el 99 y ahora otro ¿qué ha pasado? no voy a ir tecnología por tecnología digamos que bueno hemos acertado en algunas en otras no pero lo que sí que es importante es esto todos los temas tenían un horizonte relativamente cercano el 2010 y la mayoría se han cumplido la importancia la importancia era alta y media y iban a tener gran importancia sobre el desarrollo industrial y la calidad de vida estábamos en una posición buena en desarrollo científico tecnológico en innovación se consideraba moderada en producción media alta y media en comercialización si pensáis estamos en el 99 estamos hablando de hace ya bastante tiempo existe no había ningún problema con el entorno social eso digamos la sociedad veía bien las energías renovables y un problema clave era la cooperación entre la industria y los centros tecnológicos la transferencia de tecnología es un problema endémico español y bueno y de la Unión Europea no funciona por diversas razones y ese escenario en el 2010 es que va a tener la industria y el mercado el desarrollo científico siguen siendo importantes el horizonte temporal se alarga también porque hemos metido la marina que no se metió en el estudio anterior con lo cual el horizonte se alarga y es importante las capacidades ahora sí estamos bien en capacidades tecnológicas industria e innovación pero estamos perdiendo ciencia y tecnología lo cual quiere decir que como no la recuperemos todo lo demás se va a venir abajo los puntos crósticos son los costes económicos la legislación y la normativa como sabéis de sobra porque digamos ya es una noticia de los periódicos y para acabar pues no sé me gustaría una frase de Wells ya conocéis a este escritor y él decía que le parecía una cosa muy extraña que aunque hay cientos y miles de profesores y cientos y miles de estudiantes de historia estudiando el pasado no hay ninguna persona en ningún sitio que dedique su tiempo a estimar el futuro las consecuencias de las nuevas invenciones y de los nuevos dispositivos no hay un profesor de foresight de prospectiva en el mundo pero ¿por qué? ¿por qué debe haber? y eso lo dijo en el 32 y digamos que sigue siendo la pregunta que nos haríamos ahora muchas gracias aplausos 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 a la documentación que tenemos para lo que queráis aquí estamos si alguien quiere romper el hielo quería hacer una pregunta de una cosa que llevo constatando de cierta manera desde hace un tiempo y es la siguiente o sea asistimos a charlas a conferencias se habla de la sinergia renovable de reducir el CO2 los organismos públicos se fomentan las ideas pero luego resulta que cuando asisto a muchas parte de lo que se habla de gas natural de cómo se expande de verdrola de beneficios de grandes compañías y constato que esas personas que están ahora en organismos públicos han trabajado en anterioridad para gas natural o verdrola que hay exministros o presidentes que después de su carrera política trabajan en grandes empresas y detecto que hay como un freno a testo avance porque no les interesa a ellos entonces mi pregunta es ¿el balance neto alguna vez será posible? la biomasa alguna vez va a llegar a funcionar como tal porque de la riqueza local y no la pueden controlar ellos entonces yo diría que estamos mezclando problemas el desarrollo de las renovables evidentemente necesita un empujón pero las renovables se han multiplicado por dos veces y pico desde el estudio del 98 ahora de manera que van entrando otro problema son las decisiones políticas es decir aquí en España bueno ahora está de moda el que bueno ha estado siempre de moda el que un político cuando sale como la mayoría de ellos no sabe hacer otra cosa que política pues le meten en un consejo de administración entonces le da relumbrón y tal tenemos políticos importantes del PP por decir uno que no creen en el cambio climático y lo ha dicho públicamente con lo cual que evidentemente pues dirá pues poco va a hacer ese por poco va a hacer arnar en esa línea ese es un problema digamos yo diría español el problema es que el desarrollo tecnológico digamos va empujando a todo y la sociedad cada vez va teniendo más parte en eso por eso si os acordáis alguno de los temas que he dicho es esa participación de la sociedad o esa concienciación tiene que ir empujando el tema eso es un tema lento muchas de las cosas que se yo que sé los objetivos 2020 de la Unión Europea de 20% de renovables no sé qué vienen de la Unión Europea aquí estamos obligados a hacerlo no han salido de nosotros pues no pero bueno de alguna forma te van obligando yo creo que eso es un cierto equilibrio mi opinión es que las renovables ahora mismo hay escenarios que aquí no he puesto que pueden cubrir digamos en algunos casos el 100% pero digamos que eso sería demasiado pero por ejemplo en Estados Unidos hay un estudio del Instituto de Ingeniería Eléctrica que ha salido el año pasado que dice que con las tecnologías actuales se podría cubrir el 50% de la generación eléctrica necesaria en Estados Unidos lo que pasa que hace falta la red de distribución entonces eso es una cuestión de tiempo que también lleva el poner a hacer todo eso yo sí que creo que las renovables ocuparán un papel importante de aquí a 10 años en eso soy optimista ahora habrá que vencer muchas dificultades tecnológicas lo que digo una por ejemplo el funcionamiento de la red que aquí en España por cierto la red eléctrica es un ejemplo del sistema que tiene para integrar las renovables en la red que está vendiendo a otros países porque es digamos un sistema emblemático en eso pero yo sí soy optimista en eso el problema con los biocombustibles que ya lo he dicho antes es que los que funcionan muy bien por ejemplo el caso de Brasil están relacionados con cultivos que tienen que ver con la alimentación de alguna forma tienen que tener azúcar son la remolacha el maíz entonces eso distorsiona el mercado por ejemplo hubo un caso en México en México sabéis que consume mucho maíz que lo usa casi como el pan entonces en Estados Unidos de pronto sacaron que iban a hacer biocombustibles y les compraban el maíz a un precio mucho mayor que se lo compraban en México con lo cual México tuvo un problema de abastecimiento para evitar eso lo que se están haciendo es buscar cultivos que no tengan que ver con la alimentación ya los hay hay algunos tipos por ahí raros barasica incluso hay algunos que son tipo cardo es decir que es casi mala hierba que se pueden aprovechar pero claro eso es que requiere un desarrollo tecnológico se están haciendo instalaciones de prueba pero poco a poco yo creo que es una cuestión de tiempo para que entre una tecnología en el mercado tienes que tener en cuenta dos cosas una es la viabilidad tecnológica ¿se puede hacer? sí la otra es esa tecnología tiene que ser competitiva con las que hay en el mercado porque si no ninguna eléctrica la cogerá como es lógico si yo con el carbón y nadie me dice nada pues seguiré con el carbón ahora claro cuando me empiecen a poner obligaciones de emisiones y tenga que pagar el coste del CO2 tendré que cambiar y digamos la otra evidentemente es la aceptación de la sociedad la sociedad puede una tecnología yo que sé el caso de la nuclear es un rechazo digamos social tecnológicamente bueno yo diría que bastante viable con problemas en los residuos que se deberían abordar pero digamos su problema sobre todo es la aceptación de la sociedad entonces vencer todo eso es un tiempo por eso decía yo que cuando se hace un plan energético tú tienes que tener en cuenta un tiempo del orden de 10 años desde que la tecnología empieza en el laboratorio haces un prototipo empiezas a hacer un ensayo etcétera etcétera las termosolares de las que he hablado pues estamos en 50 megavatios que es prácticamente nada pero es donde se está ensayando todo y claro eso lleva un tiempo Muchísimas gracias por la presentación espero que todos hayan disfrutado tantos como yo lo que he visto Antonio enhorabuena quizás contestando a la pregunta que hacía este participante sin mencionar que esto que puede parecer algo abstracto este 20% 20% esto se traduce ya anualmente ahora mismo en objetivos concretos por ejemplo para las administraciones públicas estaba ayer en la en la presentación de Horizonte 2020 con las líneas con CDETI etcétera y bueno pues estábamos hablando de en qué se traduce medidas inmediatas medidas inmediatas es reducción del 1,5% el consumo de las administraciones públicas de todas anual de manera sostenible hasta el año 2020 y eso como se hace pues hay por lo menos dos maneras una efectivamente investigar nuevos descubrimientos etcétera etcétera que se traduzcan en productos que nos permitan ser más eficientes etcétera y otra es con los resultados de lo que ya está disponible incorporarlos ya esto de la mano de qué va pues entre otros de la famosa compra pública innovadora entonces tenemos ejemplos ya en España de hecho tenemos ejemplos aquí en la propia comunidad de Madrid de ayuntamientos y yo tengo unos cuantos que puedo mencionar donde lo que es la contratación de los servicios de suministro energético desde la administración pública permite economías importantes por ejemplo Metro de Madrid Metro de Madrid tiene un consumo la factura eléctrica anual de Metro de Madrid es de 77 millones de euros de los cuales dos tercios van destinados a movimiento de vagones trenes etcétera a los coches y un tercio a todo lo que es alumbrado iluminación climatización edificios bueno pues únicamente cambiando el sistema de iluminación poniendo LED ahora mismo estamos hablando de un posible una posible reducción de consumo del orden del 50% entonces esto no te tienes que esperar cinco años para hacer no sé qué desarrollo esto es una inversión alguien tiene que hacer esa inversión un plan de inversión a X años y rentabilizarla a través de la compra pública innovadora ya hay ayuntamientos que lo están haciendo me viene a la cabeza por ejemplo el de Torrejón de Ardoz donde tiene 49 inmuebles incluyendo parkings públicos que ya ha acogido a este tipo de contratación pública de concursos quien se lo lleva lleva una concesión a lo mejor de no menos de 10 años típicamente en torno a 20 y lo que tienen lo que ven estas empresas ya especializadas es que con una inversión de relativamente poco importe consiguen rentabilizar las condiciones suyas en el contrato con una doble economía primero porque explotan con un margen que era el previsto pero es que incluso incorporan unas mayores eficiencias estos ahorros adicionales lo que hacen es negociarlos en este caso con las administraciones de manera que si tú te estás gastando conmigo 10 unidades económicas al año vas a pasar a gastarte 8 pero si consigues todavía un mayor ahorro compartimos ese mayor ahorro y las administraciones tienen mayor importe mayor disponibilidad para hacer más cosas entonces esta relación win-win está empezando a desarrollarse en España y os puedo decir que solamente en el caso de Italia hay unas previsiones de ahorro en este caso yendo de la mano de compra pública innovadora de 200 millones de euros para un solo año es decir que estamos hablando de cantidades muy significativas y la energía es energía y movilidad son los dos ejes fundamentales bueno y sanidad entonces yo creo que con lo que estamos viendo en el programa y lo que vais a ver yo creo que os da para tener una imagen suficientemente amplia recordáis que hablábamos de no tener tanto una visión muy tecnológica sino una visión un poco de entorno lateral incorporar una definición una visión aumentada a lo que sería una percepción normal y en este caso yo creo que habéis estado magníficos Juan Antonio y Sergio muchas gracias si no hay ¿quieres decir algo? fenomenal yo sí que insistiría si os miráis un poco con detalle las transparencias que he cogido ejemplos donde son tecnologías que están lo que hace falta es que alguna medida como la que dice Félix les ayuda a entrar en el mercado y la ayuda es la administración tiene un papel fundamental o sea en Japón por ejemplo es obligatorio que todos los coches que utiliza el gobierno sean de pilas de combustible o eléctricos con lo cual ya tiene su mercado pero eso además tira del consumidor y digamosle conciencia sobre eso que es el problema porque nosotros no estamos acostumbrados a lo que decía yo antes tú te vas a porque el sitio donde mejora funciona la eficiencia ha sido en la industria donde mejoras reducciones se han conseguido ¿por qué? porque para la industria es un dinero directo pero claro para el corte inglés pongamos por poner un ejemplo pues todavía no lo ha visto pero a lo mejor se empieza a ver que en vez de poner yo que sé 17 grados pone 22 ahorra no sé cuánto las cadenas francesas de tipo hipercore etcétera están empezando a poner paneles solares en sus techos porque claro cualquier hipermercado está en un sitio aislado no tiene nada no hay nada alrededor no tiene ningún problema pone electricidad consume su electricidad y además la vende la red o sea soluciones hay montones pero hace falta ese empuje como dice Félix con medidas administrativas como la compra pública innovadora para que ayude a desarrollar todo eso tenéis en la en la presentación que hizo Santos Díaz hace dos semanas en el en la semana presencial el viernes del grupo 5 donde habló del grupo BBVA y entre otras medidas venía la de ahorro energético asociadas a toda su red de oficinas únicamente instalando tenéis ya os digo ahí todo el detalle de la presentación que os animo a visitar está tanto en vídeo como en sus transparencias disponibles el detalle es que incorporando únicamente un reloj astronómico vinculado al propio encendido o apagado de la iluminación externa de las oficinas más temas de climatización etcétera las economías que han obtenido son de millones de euros estamos hablando de prácticamente 3.000 oficinas en toda España imaginad un ahorro de una hora de iluminación que era el promedio porque antes inicialmente era una hora y entonces todas las oficinas a tal hora se encendían y se apagaban no antes de medianoche y todo ese tipo de cosas ahora al optimizar eso pues ya os digo las economías son de millones de euros en empresas grandes sin contacto las oficinas antes entonces se encendia con lo mismo bien Gracias por ver el video.